Este recurso con el que compramos las 12 motos que ustedes ven, es un recurso que viene del Subsemun, recordemos que como administración nueva nosotros rescatamos el Subsemun que estaba perdido, el año pasado ya pudimos aprovecharlo, estamos sumando estas 12 nuevas motocicletas marca Honda Tornado 250, modelo 2015, con transmisión de 6 velocidades, motor de 4 tiempos, cilíndricos y con equipamiento de mini torreta, sirena y bocinas, juego de rajes de acero, localizador GPS con antena integrada y pintura y balizamiento. Por su permiso señor presidente, para dar inicio mi recorrido a las 11 juntas auxiliares pertenecientes a este municipio, un micrófono organizado, le agradezco señor. Gracias.